Música Todo el contado, mano a mano Y es que en el barrio somos hermanos En verdad, somos familia No es un dolor, no hacemos venganza Esto es el barrio, esto es el reto Las calles tienen muchos atollos Otra pelea, esta ganada Él es un barrio y somos quemados Otra pelea, otra discusión No importa dónde y no importa cuánto Somos un puño, somos de clase Somos de calle y somos de parque Somos de pincho, somos de lluma Somos de Jaime y somos de Chantal Nuestra familia es nuestra reina Tu pesadilla desde la final Y es que esa calle no la pisa cualquiera Huidos el sueño al despertar En nuestro puente, vuestra punta frontera El cual teméis cruzar Somos los hijos de los ochenta Somos los nietos del treinta y seis Somos los padres de esperanza De tomar la libertad Todo, 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 todo Y es que en el barrio somos hermanos La hermandad, somos familia Nuestro dolor, no hacemos venganza Esto es el barrio, esto es su reto Las calles tienen muchos atollos Otra pelea que se ha ganado Y en su barrio somos que manda Lo que escribís es toda mentira Lo que contáis es toda mentira Lo que leéis es toda mentira Lo que tenéis es toda verdad Lo que cuentan es toda mentira Lo que oís es toda mentira Lo que leéis es todo real Lo que tenemos es finita Mírame, mírame, mírame y dime qué es lo que es Eres uno de tantos desherenados Hijo de padre y de padre explotado Uno miñado pone el trabajo Número uno en la lista del paro Y me haces por comer noches vivos Un volcán que escupe asco Siempre fue así Siempre fue aquí No había otra cosa desde el día que nací Siempre fue así Siempre fue aquí Este es mi barrio, esto es mi gente Siete aquí Soy la que se va yo y rabia soñando Soy el puñal alto, soy los tamajos Soy la que se va yo y rabia soñando Soy el puñal alto, soy los tamajos Todo con todo, palo a palo Y es que en el barrio somos hermanos Hermana, somos familia No es todo lo hacemos, venganza Esto es el barrio, esto es tu vento Las calles tienen muchos atollas Otra pelea, que está ganada En este barrio somos quemando No es todo lo hacemos, venganza No es todo lo hacemos, venganza Seguimos con todo lo hacemos, venganza